¡Hola! ¿Qué tal? Sí, seguimos con las noticias. ¿Qué han encontrado? Hayan en Sudáfrica un notable cráneo de Paranthropus robustus que muestra cambios evolutivos debido a la variación del clima. Esto me llamó mucho la atención. Se pensaba que los machos y la especie humana extinta, Paranthropus robustus, eran sustancialmente más grandes que las hembras. Parte del imorfismo sexual, sabemos que eso existe. No es cosa que un experto en ideología de género nos diga que eso no existe. Eso existe, se llama dimorfismo sexual. Siempre ha existido. Bueno, sucede que en el Paranthropus también eso existía, pero en una forma que se dice inversa al hombre. Al igual que se observan diferencias en el tamaño de primatis hoy en día como gorilas, orangutanes y pabuinos. O sea, se creía eso, ¿no? Que el macho era más grande que las hembras. Eso es lo que se creía. Pero un nuevo descubrimiento de fósiles en Sudáfrica sugiere que el Paranthropus robustus evolucionó rápidamente durante un periodo turbulento de cambio climático local hace aproximadamente 2 millones de años. Es un tiempo bastante antiguo, remoto. Lo que dio como resultado cambios en su anatomía y que anteriormente se atribuían al dimorfismo sexual. Vamos a ver. Bueno, esto se ha encontrado en un sistema de cuevas llamado Trimolen, que es rico en fósiles al noroeste de Johannesburgo, en Sudáfrica. Y se ha publicado en la revista Nature Ecology and Evolution. Esto es del 9 de noviembre. Sucede que este es el tipo de fenómeno que puede ser difícil de documentar en el registro fósil, especialmente respecto a la evolución humana temprana. Este fósil, notablemente bien conservado, que se describe en el documento, fue descubierto en el año 2018, en esta cueva que acabo de mencionar. Los investigadores ya sabían que la aparición del Paranthropus robustus, ¿cómo se llama este humano? Paranthropus, Paranthropus robustus, porque existían varias razas de humanos. Nosotros somos una raza de las tantas humanas que existían, la que ha sobrevivido. Las demás razas humanas, como este Paranthropus, se extinguieron. Es así. Los investigadores ya sabían que la aparición del Paranthropus en Sudáfrica coincide con la desaparición del Australopithecus. Ya de ese sí han oído hablar, ¿verdad? El Australopithecus. Desaparece el Australopithecus, aparece el Paranthropus. Se quita uno, viene otro. Así es. El Australopithecus es un humano temprano, algo más primitivo, y la aparición en la región de los primeros representantes del género Homo, al que pertenecen los humanos actuales. Es así. Esta transición tuvo lugar muy rápidamente, quizás en unas pocas decenas de miles de años. Bastante corto el tiempo. Unas cuantas decenas de miles de años. Pero en términos geológicos, eso es poco. La hipótesis de trabajo al principio ha sido que el cambio climático creó un estrés entre las poblaciones de Australopithecus que eventualmente condujeron a su desaparición, pero que las condiciones ambientales fueron más favorables para los individuos de los géneros Homo y Paranthropus, quienes pudieron haberse dispersado en la región desde otros lugares. Pero ahora vemos que las condiciones ambientales probablemente fueron también estresantes para el Paranthropus y que necesitaron adaptarse para sobrevivir. Ya sabemos este tema. Quizás el clima favoreció a una especie y no a otra. Eso pasó. Y por eso una especie empezó a prosperar. Y la otra desgraciadamente puede estar a la defensiva. Es así. Bueno, el nuevo espécimen descubierto en Trimolen, identificado como el DNH-155, es claramente un macho. Eso se sabe, es muy fácil. También puedes ver un cráneo humano y darte cuenta si es macho o no. O sea, no es cosa de que todos son iguales, ¿no? Hasta en su fisonomía son iguales, ¿no? Hombre y mujer son iguales, dicen. Más que el hecho de que uno quiera parecerse al otro en forma viceversa, él quiera parecerse a ella o ella quiera parecerse a él, no significa que sean iguales. Es solamente que tienen una mentalidad en la cual creen que pueden ser como el otro, algo distinto a lo que en verdad son, ¿ya? Es así. Siempre ha sido así. O sea, no, no. Esa famosa igualdad que hasta en la biología existe, eso es mentira. Completamente falso. Bastante. Bastante falso. Pero claro, hay gente que no soporta escuchar esto, ¿no? Bueno, ven el cráneo y se dan cuenta que es de un macho, de un parantropus varón. ¿Por qué? Porque la estructura del cráneo, de la cara del hombre, es bastante distinto al de la mujer. Se nota. Te acercas un poco, te das cuenta. Es así. Solamente que no se enseña eso en el colegio, entonces no lo puedes diferenciar bien porque no te han enseñado eso. Pero si te lo han enseñado en tu casa o tú has leído libros de ciencia desde tu casa cuando eras chiquito, entonces vas a entenderlo muy bien y te vas a dar cuenta muy rápido. Esa es la situación. No es que la arqueología sea sepsista, machista y androcéntrica. No es eso. Bueno, es claramente un macho, pero difieren aspectos importantes de otros parantropus robustus. Los parantropus previamente descubiertos en el cercano yacimiento de Schwarztranz. ¿Qué nombre dije? Es Schwarztranz. No, este, la vía, la vía negra, algo así se llama. Al noroeste de Johannesburgo, donde se han encontrado la mayoría de los fósiles de esta especie. La evolución dentro de una especie puede ser difícil de ver en el registro fósil, dado que los cambios pueden ser sutiles y el propio registro fósil es notoriamente incompleto. Por lo general, el registro fósil revela patrones a mayor escala, como cuando especies o grupos de especies aparecen o se extinguen, o sea, a mayor escala, en mayor margen de tiempo. Es así. Bueno, se extinguen. Así que, este descubrimiento de Draymolin proporciona una ventana rara vez vista sobre la evolución humana temprana. El nuevo Paranthropus hallado es más grande que un miembro bien estudiado de la especie que ha sido descubierto previamente en Draymolin, un individuo conocido como D-N-H-Z, y que se presume es una hembra, una hembra Paranthropus, pero es considerablemente más pequeño que los supuestos machos hallados en Schwarztranz. Es así, de los supuestos machos, un poco más pequeño que estos machos. Ahora se diría que la diferencia entre los dos sitios ya no se puede explicar simplemente como diferencias entre machos y hembras, sino más bien como diferencias a nivel de población entre ambos sitios. Ya lo tenemos, ya estamos llegando al punto acá. O sea, se presume que es una hembra, pero es más pequeño que los supuestos machos. Es así. Vamos a ver, Draymolin es anterior a Schwarztranz en unos 200.000 años, para que te des cuenta de cuánto tiempo vivieron estos humanos de esta raza, de ese lugar. Entre los Paranthropus de Draymolin y los Paranthropus de Schwarztranz en el mismo Sudáfrica, ha transcurrido entre estos dos Paranthropus un lapso de tiempo de 200.000 años. ¿Cuánto van nuestras repúblicas existiendo? Bueno, ellos vivieron 200.000 años, solamente en el lapso de tiempo de uno y otro. Ahora, contemos el lapso de tiempo desde que se originan ambas poblaciones o hasta que termina la otra población. En verdad es bastante extenso. Por lo tanto, los científicos creen que el Paranthropus robustus evolucionó con el tiempo en Draymolin representando una población temprana y Schwarztranz representando una población anatómicamente derivada posterior. O sea, pueden utilizar el registro fósil para ayudar a reconstruir las relaciones evolutivas entre especies y ese patrón puede proporcionar todo tipo de conocimiento sobre los procesos que dieron forma a la evolución de los grupos particulares. Ahora bien, en el caso del Paranthropus robustus podemos ver muestras discretas de la especie extraída en la misma región geográfica, pero en momentos ligeramente diferentes que exhiben sutiles diferencias anatómicas y eso es consistente con los cambios dentro de una especie. Es muy importante poder documentar este cambio evolutivo dentro del linaje. O sea, en 200.000 años esta especie cambió de tamaño. Digamos que se agachica un poco más. Es así. Entonces, cuando tú ves esa... Es como que tú veas una europea una europea de... el tamaño medio de una europea esté a tiempo y lo compares con el tamaño medio de un de un sudamericano varón de ese mismo tiempo. Como que vas a creer que la especie humana las mujeres son más grandes que los hombres, ¿no? Igual está sucediendo acá. Solamente que acá pueden ver el lapso del tiempo en un determinado espacio. Ellos nos permiten hacer preguntas, dicen los investigadores, muy específicas sobre los procesos evolutivos. Por ejemplo, ahora sabemos que el tamaño de los dientes cambia con el tiempo en la especie. Lo que plantea la pregunta de por qué sucede. Hay razones para creer que estos cambios ambientales colocaron a estas poblaciones bajo un estrés dietético. ¡Ojo! ¡Ojo! Un estrés dietético. Y eso apunta a futuras investigaciones que nos permitirán probar esa posibilidad. O sea, estrés estético, menos proteína, eres más enano. Es así. Quieres gente más enana, estrés sintético. Crea una carne sintética. No es lo que pasó acá, pero si un grupo de Illuminatis quiere controlar esta gente, a toda esta población, te creas una carne sintética pobre en proteínas. Carne pobre en proteínas. ¿Tú crees que no se puede? Se puede todo. Se puede todo. Solamente es cuestión de tiempo, paciencia y observación. Es así. Creas una carne poco proteica, se los das y vas a ver cómo se quedan chiquitos, ¿no? Acá en Perú teníamos el problema con la leche, con una marca de leche que en verdad no era leche y al final una generación terminó con los resultados de tomar ese tipo de leche, ¿no? La palabra chato se volvió muy popular. Es así. Si han podido hacerlo con la leche, acá en Perú ha pasado un tema, ha estado hasta en Indecopy por ser un producto que no era lo que deseas ser, ¿no? Que era la leche que te iba a hacer crecer muy grande si lo tomabas desde niño. Si aquí pasó con la leche, imagínate qué puede hacerse con otro tipo de alimentos. O sea, se puede crear un estrés dietético de forma artificial porque los parantropos tuvieron un estrés dietético de forma natural. Ellos no buscaron eso. Nadie les inyectó eso como una granja. Nadie se los puso en un escaparate. Acá en la granja humana te lo ponen en los escaparates de los centros comerciales. Allá no, en ese tiempo no. En el tiempo simplemente era el clima, no podías hacer nada, no tenías la tecnología para esto. Un simple cambio climático pequeño desbarataba todo y así. Como todas las demás criaturas de la Tierra, nuestros antepasados se adaptaron y evolucionaron de acuerdo con el paisaje y el entorno que los rodeaba. Por primera vez en Sudáfrica tenemos la natación y la evidencia morfológica que nos permite ver tales cambios en un antiguo linaje de homínidos a través de una breve ventana de tiempo. Las evidencias de un cambio climático rápido pero significativo durante este periodo en Sudáfrica proviene de una variedad de fuentes. Críticamente los fósiles indican que ciertos mamíferos asociados con ambientes de bosques o matorrales se extinguieron o se volvieron menos frecuentes mientras que otras especies asociadas con ambientes más secos y abiertos aparecieron localmente por primera vez ya sabemos esto ya hemos visto el tema de las polillas en Inglaterra con humo de fábricas y sin humo de fábricas como sucede. El parantropus robustus es notable porque posee una serie de características en su cráneo tiene mandíbulas y dientes que indican que se adaptó a una dieta que consistió en alimentos muy duros y muy corroseos se tenía que correrlo bastante el alimento tenían que adaptarse a ese nuevo tipo de alimentos entonces su morfología cambia ¿cómo hacer que la morfología del homo sapiens sapiens cambie? ¿se puede hacer? si investigan todo esto pueden trasladarlo a la época actual estoy explicando varios puntos ¿no? creemos que estas adaptaciones le permitieron sobrevivir con alimentos que eran mecánicamente difíciles de comer a medida que el ambiente cambiaba para hacer más frío y seco lo que provocó cambios en la vegetación local pero los especímenes de Drimbolen exigen características esgeléticas que sugieren que sus músculos masticadores estaban posicionados de tal manera que lo hacían menos capaces de morder y masticar con tanta fuerza como la población posterior de Paranthropus robustus de Schwarzscher en el transcurso de 200.000 años un clima seco probablemente llevó a la selección natural a favorecer la evolución de un aparato de masticación más eficiente y poderoso en la especie o sea los Paranthropus con quijada grande los Paranthropus con quijada grande fueron los que tuvieron más ventaja evolutiva imagínate un tema del cambio climático los que tienen más o menos guarina según el cambio de relación solar el nivel de relación solar tendrían más ventajas que otros comparación a eso está bien vamos a ver este es notable que este Paranthropus robustus apareciera aproximadamente al mismo tiempo que nuestro antepasado directo el Homo Ereptus tal como lo demuestra un cráneo de Homo Ereptus infantil que el equipo descubrió en el mismo yacimiento de Draymolen en el año 2015 ya se vio otro se encontró un Homo Ereptus ahí no solamente se encontró una raza humana se encontró otra raza humana más que es el Homo Ereptus estas dos especies enormemente diferentes el Homo Ereptus con sus cerebros relativamente grandes y sus dientes pequeños y el Paranthropus robustus otro humano con sus dientes relativamente grandes o sea era todo lo contrario al género Homo de nuestra rama evolutiva porque sus cerebros eran sus dientes eran grandes y sus cerebros eran pequeños son experimentos evolutivos diferentes quizás sean experimentos evolutivos la pregunta es ¿es un experimento natural o alguien experimentó con ellos son las tantas humanidades de las cuales nos hablan los textos antiguos si bien fuimos el linaje que ganó al final el registro fósil sugiere que el Paranthropus robustus era mucho más común que el Homo Ereptus en el paisaje hace dos millones de años y aquí es donde puedes ver todo este punto así como se adaptaron los Paranthropus los Paranthropus robustus bueno ¿qué te parece? ¿crees que se puede hacer una reposición una justa posición en base a esto que hemos encontrado el estrés dietético el cambio climático esa combinación puede modificar morfológicamente una especie volviéndolos suprahumanos o infrahumanos o quizás esta esta combinación los convierta en infrahumanos y después salgan las corporaciones a darte la solución el transhumanismo para que seas supra superhumano o metahumano suena un poco desquiciado ¿no? pero bueno con los CEOs de las grandes corporaciones tomando el control ¿qué puede pensarse? ¿qué combinaciones de posibilidades futuras se puede uno imaginar? nos vemos hasta otra ocasión esto es la odisea del hombre saludos